Buenos días, paz y bien a todos los amores hermosos de Transición C. Hoy en Matemáticas les traigo un tema nuevo, un tema que se divide en tres partes. Mayor que, menor que, igual. Para aprender este tema he invitado a mi amigo Cocodrilón. Les voy a contar un secreto. Cocodrilón siempre se come el número mayor. Mayor, recuérdenlo, siempre, siempre se come el número mayor. Empecemos con mayor que. Miren su símbolo. Son dos líneas diagonales que forman una boquita abierta hacia el lado izquierdo. Mayor que siempre va a tener la boquita abierta hacia el lado izquierdo. O sea que el número mayor siempre va a estar al lado izquierdo. Practiquemos juntos con este ejercicio. Tengo un grupo de cuatro ensaladas y un grupo de una ensalada solita. ¿Cuál se comerá Cocodrilón? Muy bien, el grupo de las cuatro ensaladas. Entonces lo leemos así. Repitan conmigo. Cuatro mayor que uno. Ahora aprendamos el símbolo menor que. Tiene la boquita abierta hacia el lado derecho. Recuerden que Cocodrilón siempre se va a comer el número más grande. O sea que el número más pequeño va a estar al lado izquierdo y el más grande al lado derecho. Practiquemos juntos en este ejercicio. Tengo un grupo de dos conos y otro grupo de cinco conos. ¿Hacia qué lado tiene abierta la boquita Cocodrilón? Hacia el lado derecho. Muy bien. ¿Y cómo se lee esto? Dos menor que cinco. ¡Excelente! Ahora les voy a presentar el más fácil de todos. El símbolo igual. Son dos rayitas horizontales, dos rayitas acostadas. Una sobre otra. Esto sucede cuando las dos cantidades son iguales. Dos y dos. Tres y tres. Vamos a mirar. Observemos acá, amores. Tengo dos grupos. Uno de seis pasteles y otro de seis pasteles también. En este caso, Cocodrilón cierra su boquita y no se come ninguno. Y esto lo leemos así. Seis igual a seis. Muy bien. Recuerden que la boquita va abierta siempre hacia el número más grande. Ahora repasemos. Mayor que con la boquita abierta hacia la izquierda. Menor que con la boquita abierta hacia la derecha. Igual con la boquita cerrada. Solo dos líneas horizontales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!